Cuando me piden que le toquen rumba Se vuelven locos Cuando me piden que le toquen rumba Se vuelven locos Cuando me pongo a sonar los cueros de mi campo La gente sale a bailar porque la rumba soy yo Acabando Lleguaron los rumberos Luis Ramírez y Rey de la Paz Zumba Vaya típica Luis Oye el cuero Rumbero Oye el cuero Rumbero 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 Rumbero